Sobre el feedback, qué importante es el feedback, la retroalimentación para crecer, viviéndonos un poco hoy a emprendedores, pequeños empresarios y bueno, también como personas, ¿no? Yo creo que es importante siempre escuchar lo que pueden decirnos, escuchar sin amargarnos la existencia, porque también hay muchos haters que te dicen de todo y tú te... Sí, porque tú sabes cómo estás, serio, buenos días a todos, buenos que se conectaron, tú sabes que los haters, ellos dan feedback evidentemente, ¿no? Pero es un feedback que no está siendo utilizado de forma correcta, porque tú siempre tienes oportunidad de mejorar siempre y cuando la información que te den, son información que te permita crecer, ¿verdad? Entonces yo quería hablar de esto porque de verdad que yo siempre recibo como data de plataformas que hablan de la gestión del talento humano y esto cada día, la capacidad de nosotros dar feedback es cada día más importante. Fíjate que feedback o retroalimentación, mira la palabra que tiene en medio de todo eso, alimentación. Y fíjate la alimentación, ¿cuál es el propósito de la alimentación? ¿Esta que tú y yo necesitamos para vivir? ¿De qué manera esa retroalimentación nos puede o podemos tomarla para crecer, Rita? Porque muchas veces yo la voy a... quizás un poco en broma, pero también esa retroalimentación viene de aquellas personas que nos dicen algo y de forma no muy positiva, ¿no? Entonces uno puede tomarlo como a mal. Entonces yo te quiero hacer esa pregunta, o sea, ¿cómo nosotros podemos alimentarnos de ese feedback, de esa retroalimentación para crecer? Bueno, Piff, cuando nosotros entendemos que esa es una conversación que tiene como propósito resaltar los resultados, bien sea logros, errores, aciertos, ¿cómo los lograste? Es que es la estrategia, es importante que si tú estás haciendo algo bien yo pueda entenderlo para que se pueda replicar. Y lo tercero es cuanto a la persona en sí, qué comportamientos tú quieres mejorar, qué comportamientos tú quieres reafirmar, su compromiso, etc. Cuando nosotros vemos el feedback como una conversación que además tiene un propósito, un objetivo, y siempre el objetivo es tendiente a propiciar un cambio positivo que beneficia a las dos partes. Vamos a imaginarnos que es una conversación de un gerente con un miembro del equipo de trabajo. Eso beneficia al gerente en sus resultados y logra hacer algunos ajustes en este feedback o retroalimentación que le permita a esa persona mejorar algunos aspectos, bien sea la forma en que está logrando algunos resultados, su productividad, cómo se está comunicando, cómo comparte la información. Si nosotros vemos eso en nuestra mente, que es una conversación que estimula el cambio oportuno y positivo que beneficia a las partes involucradas, nosotros estamos haciendo el uso de un feedback de manera asertiva. Y esto no solo tiene que ver con las empresas, Sergio, esto es parte fundamental de nuestra vida. ¿Por qué? Porque es lo único que nos permite a nosotros mejorar de forma consciente algunos aspectos que nos van a ayudar a generar un cambio en todo lo que queremos lograr en nuestra vida. Porque cuando yo tengo una conversación con mi hijo o con mi esposo o con mi socio o con mi amiga, donde yo quiero en esa conversación ajustar algunas cosas que yo estoy sintiendo o que siento que puede mejorar alguno de los hábitos de él, si yo lo hago en función de que se entienda que es para un cambio positivo, entonces nosotros vamos a lograr los resultados que queremos. Y el feedback va a tener un propósito mayor, porque básicamente el feedback te ayuda a reconocer, aprovechar y a orientar el cambio. Reconocer, aprovechar y orientar el cambio. No mandar el cambio, no recomendar, es orientarlo. Porque la conversación debe ser tan nutriente que nos va a permitir a los dos usar esos elementos para cambiar lo que sea necesario para seguir logrando cosas positivas. Porque nadie da feedback para reforzar una conducta que no es buena. Ahora, yo creo que debe haber también humildad de parte de la persona para poder aceptar que efectivamente pueda haber algún error para eso, para cambiar o para modificar alguna conducta, para recibir ese comentario, digamos, de una manera asertiva. Sí, bueno, por eso, si tú eres el que vas a iniciar esa conversación, porque necesitas que tu equipo de trabajo haga algunos cambios, o esa persona que tú le consigues una cantidad de cosas positivas, pero que tiene una tontería, algo de su personalidad, algo de la forma en que se comunica, algo que tiene que ver con errores que comete de forma frecuenta, porque por varias razones. Cuando tú vas a iniciar ese feedback, hazlo con los elementos que te permitan no atacar a la persona. Y después, al final, voy a dar tres recomendaciones para hacer un feedback que sea efectivo. Y para que no... Porque cuando tú lo centras en... Tú tienes este problema, tú estás haciendo esto mal, llega un momento que tú dices, bueno, coño, no eres perfecto tampoco. No, exacto, exacto. Y empieza como esa guerra. Y por eso, ayer veía un influencer, Sergio, decir, pedir lo mismo. Básicamente estaba pidiendo un feedback de respeto, un feedback que le permitiera a ella mejorar y generar cambios que tuviera un impacto en su comunidad. Pero lo demás no es un feedback, es ataque. No le dijeron... Bueno, pero no te gustó lo que te dije. Hoy día, hoy día, cuando hablas de feedback o cuando hablas de pedir... Cualquier comentario inmediatamente, pues se produce en eso que acabas de decir, no ataques. O sea, la verdad es que no... Claro, y eso, ella... Entonces, ella lo único que pidió fue que se había algo que no le gustaba, ¿verdad? Que no tenía que faltar de respeto. Simplemente decirle, mira, ¿sabes qué? A mí no me gusta como tú te pintaste el pelo. Y ella dice, yo lo respeto. Porque eso no le puede gustar a todo el mundo. Pero que le empiecen a decir calificativos, que son despectivos. Ella dice, mira, no ganan ustedes, digano yo. O sea, porque quien está escribiendo eso, diciendo eso, no se está sintiendo bien, ¿verdad? Pero fíjate, te voy a dar algunos porcentajes que sabes que me encanta. Office Vibe es una plataforma que le sirve a todos los que están en proceso de liderazgo para encontrar data. Porque tú como empleado puedes mandar data anónima que ellos procesan, o sea, información anónima de personas que ellos después califican en una data. Y ellos dan alguna información que si tú estás en proceso de liderazgo te ayuda muchísimo. Y fíjate, ellos dicen que el 96% de los empleados quiere recibir feedback. Y solo el 30% lo recibe. ¿Y por qué hoy en día, cada vez más, ellos quieren recibir feedback? Porque esa es la única manera que tú mejoras o cambias algo que no estás haciendo bien. Y eso tiene un impacto en todo, en la organización, en tu desarrollo profesional, etc. Luego, Harvard Business Review dice que el 72% de las personas sienten que su desempeño mejoraría si ellos reciben feedback correctivo. Fíjate, correctivo, positivo y oportuno. Y también para hoy en día que las empresas tienen un trabajo extraordinario en posicionamiento y en branding, en marca, Sergio. Dice que las marcas empleadoras que hoy están teniendo un problema terrible en captar talento, tú sabes que cuesta conseguir gente buena, profesional, que sientas en las sillas y que quiera tener compromiso. Ellos dicen que los que buscan el empleo ven dos cosas importantísimas en estas datas que ahora son abiertas. Si la comunicación es clara en la organización y si hay feedback regular, el 51% considera que si hay feedback regular, ellos van a poder tener capacidad de crecimiento. Y lo último es que el 43% de los empleados altamente comprometidos, fíjate, reciben feedback una vez a la semana. ¿Esto qué quiere decir? Yo quiero estar en una cultura, en una organización, en un equipo donde me retroalimenten y yo pueda crecer y mejorar. Claro. Porque la única manera que tú puedes decir, bueno, esto lo voy a corregir, es cuando tú has sido informado y por eso me encantó esto de permite reconocer, aprovechar y orientar el cambio. Si yo lo veo así, por ejemplo, si tú tienes un hijo que tú sabes que tiene que hacer un cambio de hábito para él ver resultados mejores, tú tienes que sentarte a darle un feedback, considera esas tres cosas. O sea, quiero que él reconozca, que él aproveche y que oriente con esta información un cambio en su vida. porque este hábito lo va a llevar a otro nivel. Ajá, pero ¿cómo evitar que, ya que hablas de productos de relaciones humanas, ¿cómo evitar que la persona pueda tomarlo a mal? Bueno, por una crítica, porque el tema es ese, ¿no? Sí, bueno, porque nosotros también tenemos que tratar de escucharnos cuando estamos haciendo feedback. Ahora, mira esto, tres tips para un feedback, para que mejoremos, aunque sea un 10%, lo primero, el feedback debe ser oportuno, preciso y aprovechable. Ok. Si nosotros consideramos esas tres cosas y nos ponemos a pensar, debe ser descriptivo y no evaluativo. Si yo arranco y empiezo, mira, yo quisiera conversar algo contigo, pero yo quisiera decirte que tú eres de verdad muy terco. Cualquier parecido con la realidad, no es, esto es un ejemplo. Ajá. Sí, porque terco no soy. Ajá. No, exacto. Entonces, si yo empiezo por ahí, ¿qué sientes tú inmediatamente? Te pones a la defensiva. Me estás agrediendo. Exacto, te estoy criticando, que no es lo mismo que yo te diga, mira, sé, yo quería conversar contigo porque yo sé que tu conocimiento te hace tener tanta confianza en lo que haces que a lo mejor persiste en esta idea, pero yo creo que podemos, con tu ayuda y la mía y la del resto del equipo, hacer un cambio y reforzar esto. Ya ahí, ¿qué nos está? ¿Cómo te sientes tú? Ya, yo no te estoy diciendo que tú eres tonto, te estoy diciendo que tú tienes un know-how, una experiencia, que es muy valorable, pero que yo creo que si le hacemos estos tweets vamos a ganar todo. La otra cuestión específico y no general, tú sabes que hay gente que da vueltas y vueltas y vueltas y tú dices, ¿qué me quiere decir? O sea, mira, también si nosotros empezamos el feedback reforzando lo positivo para luego identificar la oportunidad de mejora, el resultado también va a ser mejor. Mira, tú sabes que me encanta porque tú eres así, así de esa. pero yo quisiera que esta partecita cada vez que me llaman, tú sabes, en vez de Rita Ritica, esa parte, yo quisiera que la mejoramos porque no me gusta, me siento como disminuida. Estoy poniendo un ejemplo. Ok. Pero fui precisa, no es que mira que tú a veces cuando es martes, cuando es lunes, no, preciso. Lo otro es que responda a las necesidades de ambos. Porque cuando yo sé que tú te beneficias y yo me beneficio, en ese momento mi mente dice, guau, aquí el cambio nos va a beneficiar a todos, no soy yo el único que estoy diciendo, mira, tú tienes que mejorar esto, tú tienes que mejorar aquello, no. Luego viene oportuno, Sergio, si algo sucedió hoy, no esperen el mes para yo decir, tú sabes, el lunes, último de febrero, ya estamos en mayo, tú hiciste esto, no, es oportuno, es la misma semana, es el mismo día, es cuando se realizó la acción de forma respetuosa y en el momento preciso, porque el tiempo, todos somos de memoria corta, ¿verdad? Claro. Y verificar que lo que tú estás hablando realmente está sucediendo, a veces no te pasa que alguien te dice una cosa y tú tienes que decirle, pero eso cuando lo hice, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? ¿De dónde sacas que fui yo el que me tocó mi la torta que estaba ahí guardada? ¿De dónde viene eso? Entonces, si es verificable si la información tanto laboral como personalmente, tú le puedes decir, ¿te acuerdas en Marta que yo bajé a la una de la tarde que tú estabas, te agarré en el pleno acto? Bueno, en ese momento tú dejas a la persona sin elementos para cuestionar el feedback. Entonces, tres cositas, porque esto después de esto, de decir, ahorita es el de Glossy, pero tres cositas que a mí me ha funcionado oportuno, preciso y aprovechable. Y te acuerdas que eso tiene que ver sobre todo tú, que ya viene pronto tu taller del secreto para conectar, y yo sé que tú lo hablas muchísimo y es que toda comunicación tiene que tener un propósito y cuando el propósito está asociado a aprovechar esa información, que es lo que nos pasa ahorita a través de esas redes, de estas redes sociales. No solo tenemos que comunicar, es que yo tengo que conectar contigo, pero para yo conectar conmigo, tú me das durísimo ahí en mis dolores, en mis intereses, en mis emociones y por supuesto, para mí tu contenido es aprovechable. Ese mismo criterio hay que usarlo en el feedback, porque la única manera, si nosotros pensamos que el feedback existe porque nosotros debemos hacer algún cambio que mejore. Entonces, si ese es nuestro pensamiento y nuestro mindset, cuando yo voy a una reunión o hacer un feedback a mi compañero de vida, a mi hijo, a mi comadre, a mi socia, a mi empleador o a mi empleado, nosotros vamos a ser cada vez más eficientes. Y fíjate, al principio te decía que el feedback tanto en inglés como en español, la palabra y más importante es alimentación. La retroalimentación. Exacto. Y la alimentación que se combina con retro o back tiene que ver nadie se alimenta mal intencionalmente. O sea, cada vez que nos metemos algo en nuestra boquita es una sensación de placer. Que alguno tenga más calorías que otras, eso lo vamos a discutir con los nutricionistas, pero alimentar es para bien, alimentar es porque el cuerpo necesita eso para tener combustible, tener energía. igualito es las palabras, las palabras es el mejor alimento del mundo cuando se usan de forma adecuada. Comentarios acerca de lo que estamos hablando, comenta por aquí, Ana dice, la mejora continua es importante en todos los planos, tanto así que el tiempo de trabajar como empleada tenía la necesidad de estudiar precisamente porque no tenía ese feedback de mí. Comenta Ana. Otro comentario Isbel dice, aprendí a hablar de mis errores primero, pero a veces no me gusta porque hay gente que no le importa eso o dice que no se aprende con experiencia ajena. Es algo contradictorio dice ella, sí, es factible, es factible. En el feedback es contraproducente usar la palabra pero, es un término que resta en lugar de sumar. Bueno, cuando estás dando está bien, pero, sí, exacto, eso es terrible decir. tiene toda la razón porque al final, bueno, tú estás dando una retroalimentación para ayudar a la persona o al... y el pero genera inmediatamente una condición de déjame, déjame ver qué es lo que me van a decir y Esther dice que hacemos... Está muy bien, pero... Sí, Esther dice que hacemos cuando la persona es extremadamente defensiva, es decir, todo el tiempo está. Hay que hacer un proceso de educación y decir, mira, esto no tiene que ver contigo como persona, tú eres una persona extraordinaria, es algún cambio que va a mejorar un proceso de que nos vamos a beneficiar no solo yo, te vas a beneficiar tú, te vas a beneficiar el vecino, el otro, y a esas que son defensivas porque también acuérdate que traemos creencias que nos hacen a lo mejor la experiencia anterior de recibir feedback serio no ha sido positiva, entonces yo me convierto en extremadamente defensiva, ¿me entiendes? Ahí dicen, ¿cuándo es bueno preguntar por feedback del trabajo que uno desempeña? Preguntar por un feedback es lo que necesitas que recibir. Me parece muy buena esta pregunta porque siempre que tengas alguna reunión con la persona que te supervisa, si ella no te lo da, pregunta, se lo estimula, mira, ¿qué otra cosa que les puedo hacer yo para darle más valor a lo que estoy haciendo? Me encantaría escuchar tu feedback, esa es, cuando tú tienes un colaborador o una persona a tu lado que te dice, te pide el feedback, esa es la bendición más grande, porque está abierta a sugerencias, te dice que quiere crecer, que es humilde, que ella considera o él considera que hay siempre oportunidades para mejorar y como hemos dicho en este programa, Sergio, cuando uno deja de mejorar o de aprender o de escuchar cosas que pueden mejorar, entonces ya estamos bajo, un montón de metros bajo tierra, porque mientras estemos vivos hay oportunidad de crecer, de mejorar, de aceptar, que me equivoqué y que puedo cambiar el rumbo, esto es de todos los días. A veces no pensamos en eso, Rita, quiero decir, en que esto es finito, creemos que vamos a durar para toda la vida, ¿sabes? Eso es correcto. Y no es así. Y no es así. Y mientras estemos aquí, en este paso que solo nuestro jefe mayor sabe cuál es nuestra fecha de embarque en ese viaje, pues debemos hacerlo de forma constructiva y por eso al inicio cuando tú decías cuando yo voy doy un feedback nada más porque quiero molestarte, porque yo tengo una rabia que voy a vaciar en un comentario. Siempre preguntémonos que el tránsito por este mundo es un tránsito que tiene un límite y si nosotros podemos dejar un legado o un impacto positivo donde lo que dijiste, cómo lo dijiste y cuándo lo dijiste causó una mejora y no un sentimiento de frustración o lo que hiciste fue contribuir con algún aspecto que ya esa persona venía sufriendo. Wow, eso es triste pero lo que debemos es orientar a eso, a que tenga un impacto positivo en la vida de todos los que nos rodean, tanto en los que trabajan porque los colaboradores si no existen es muy difícil que los resultados de la organización existan y que tú y yo podamos tener trabajo. Así es. Y esa es la verdad. Bueno, mi querida Rita, muchas gracias. Como siempre, Rita está con nosotros los lunes aquí brindándonos este tipo de información que siempre es muy nutritiva para cada uno de nosotros y recibámonos también como un, no sé, como una especie de retroalimentación. ¿Qué le podemos aconsejar a Rita? Claro, ustedes dirán y escriben a ella directamente y de pronto Rita también toma datos de lo que nos pudiera. Eso es correcto, mira, porque yo que estaba en funciones de liderazgo y en funciones de sociedad y en funciones de consultora y en funciones de coaching etcétera y dentro de las organizaciones, por supuesto, yo soy humana de vez en cuando los tapones se me van en web, pero me encanta que me den feedback, he tenido unos feedback durísimos cuando estaba en posiciones de liderazgo, pero aunque las personas que me lo dieron no lo crean, sí hubo un proceso de aprendizaje. Voy a aprovechar para felicitarte por todos esos años de carrera que tienes, ¿verdad? Y que ha sido un comunicador incansable, de verdad, de mantenernos informados a todos, que además me parece que lo que estás haciendo ahorita con el entrenamiento es compartir una información que para ti ha sido de utilidad y que eres una persona que conecta muy bien, que tienes una facilidad, un don. Cuando las cámaras dicen se prendieron, tú tienes un don particular y ha sido un ser que nos ha acompañado a todos los venezolanos, todo, desde hace mucho tiempo, porque todavía estás joven, en información que a mí me parece que es de verdad súper asertiva, súper validada, te cuidas mucho y tienes esa bondad de que cuando te tienes que decir quiero pedir excusas porque algo no estaba bien en lo que dije, tienes esa valentía, se te quiere un montón. Gracias, mi rita, yo soy gigante, un fuerte abrazo y te quiero mucho. Gracias, de verdad. Bye.